Baúl de los recuerdos Baúl de los recuerdos Baúl de los recuerdos Deje morirme una tarde O una mañana Deje morirme una tarde o una manada acá con la noche en que venga a pensarla viajará la misma vez y habrá un arcaúl de pibes el vino de tus laberos